Un enduro, habrán premios para los tres primeros lugares. Se escucha mucho el perro. Un patio de autos. Te equivoqué, perdón. La verdad. Ya. Una. Así que llegamos a lo mejor de lo mejor. Claro. Está bien apretado. Ya nos inicio a esta hora la programación. No, espera. De nuevo. Está demasiado blanco. Sur de California. No, perdón. ¿Y pongo esas llantas del mocho? No, no, no. No, no. No, no. ¿Dónde va a haber matemarca? No, no. Corto. No, macho. Vuelve a Ecuador. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Acompáñanos a ver esta competencia de escalada. Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Esta semana, oye, ya me estoy hablando. Es que yo después te pego. Enduro en el Cantón Mocha. Espera. Para yo gritar. ¿Qué? Vamos a gritar. Una, dos, tres. ¡A la vez! ¡A la vez! Ya. Me morrí. Así que les hemos preparado, presentado, iba a decir. No, no, no. No, no, dale, dale, dale. Pero yo estoy así como que así y no puedo ver directamente la causa. Si viene un gran evento. Si viene. Amigos, también nos encontramos con... Me olvidé el nombre. Apellido Bravo. Matías Bravo. Y Dano, ya otra vez. Otra vez se me metí el pelo en la boca. No se pueden perder los 60 segundos llenos de adrenalina. A continuación. Ah, mi amor. Feliz de haber ganado otra vez esta competencia súper duro. ¡Feliz! 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 Y en la pista Cartódromo. Y nos encontramos... Donde Marc Márquez por octava gana. Ah, aquí no. Creo. Ya te equivocaste. Es que te sé que hay en acá. No te lo voy a equivocar. Ay, empiezan a hacer eso. Bueno, pero repásate, André, ¿por qué? Pares marcas. No, no, no sé cómo hice antes. Así. Ya. Andrea, bienvenida nuevamente en el miércoles. ¿Qué es? Di tres, dos, dos y no hablamos. No sabemos quién es. Listo, listo. Tres, dos, uno. Ahora. El autódromo de Tontán, tocan cipá. Tocan cipá. Ya despacio. Bienvenidos a bordo. Se me fue. Perdón. Ay, necesito video. Y estamos de vuelta. Paul, cuéntanos qué eventos no espera porque si es bueno. Y ha reducido las ventajas con la... Es ventaja. Coto nieve urbano. En los eventos principales, Carca Cementos. Cementos, sí. Tres. Dos, uno. Paúl. Buena, buena. Uy, verga. Dale, dale, dale. Sí, mala cara. Verga. Cogirito, cogirito. No puede ser, verga. Mientras Daniel Ricciardo... Mientras Daniel Ricciardo daba sor... No estoy grabando con esa. No puedo repetir. Está la desesperación. Verle que ya venía. Andrés venía a hola atrás mío y ya me tenía loco. Ya tuve par fallas por ahí y marché todo. Una nota de lo que Andrea nos va a contar. Llega la... No. No siento. Bellos paisajes nos va a contar. 13. Disfrútenlo. Espera que si me caigo otra vez. El prólogo se lo realizará en el parque. Que se tiene equivocado. Me hace sentir aquí. ¿Por qué? Si es quien luchó hasta la última curva con el Volkswagen de Alvaro. Alvaro. No es como normal. ¿Por qué no te pones así, normal? O sea, sí, ahí ya la pintable Provincia de Manaví Esta es Baja Bedernales 2017 Está bien, está bien, vamos, ya te sale Los cuales grabamos en el set En los cuales grabamos Además, el suscriptor número mil No, un millón Diez mil, ¿no? En el nuevo modelo del poral Polario, otra vez Nosotros nos encanta saber su opinión Otra vez Hola, soy Mario Gerrín Deseándoles una De nuevo, de nuevo, ya me equivoco A ver cómo era Pared de la muerte Y una enorme rampa para el Para realizar, miércoles Para realizar un backflip Superior del autobús Casi me voy encima Es que casi me voy encima Ya está, ya, vos te equivocaste Vos acabas mal, no yo Yo me equivoqué ¿Quién escribió el audio? El idioma Porque al final no recordarás El tiempo que permanece ¿Qué? No puedo Tres, dos, uno Ahora Volvemos a apreciados televidentes Para comenzar